Exatlón México Exatlón México es uno de los programas más populares de televisión azteca, ya que en cada emisión sus participantes ponen todo su empeño y esfuerzo para superar los retos. Por esta razón, miles de televidentes se mantienen al filo de sus asientos y tienen a sus concursantes favoritos. Una de las chicas que logró conquistar el corazón fue Maki González, quien tras participar en Exatlón ganó fama y popularidad en redes sociales, principalmente en Instagram, plataforma donde tiene más de 600.000 seguidores, quienes no se pierden una sola de las publicaciones que realiza. Además de posicionarse como una de las estrellas más queridas de televisión azteca, Maki se ha convertido en una de las atletas más populares en la web, en donde constantemente deleita a sus admiradores con fotos en las que presume sus exuberantes curvas. Recientemente, Maki de Exatlón se volvió tendencia de búsqueda en redes por un hecho que los internautas calificaron de traición. Resulta que la ex-concursante de Exatlón subió una historia a su Instagram donde aparece al lado de Memo Corral diciendo que se encuentra en el último casting para formar parte del nuevo programa de Televisa, Guerreros 2020, el cual será producido por Magda Rodríguez y será la competencia directa de Enamorándonos. Se especula que este show, que se trata de una adaptación peruana, será el reality show más extremo que alguna vez haya sido transmitido. Asimismo, hace unos días se confirmó que la presentadora de este programa sería ni más ni menos que Tania Rincón, ex-presentadora de Venga la Alegría que también se integraría a Televisa por el tiempo que dure Guerreros 2020. En los vídeos donde aparece Maki de Exatlón se puede apreciar que ella y Memo Corral se encuentran en lo que parece ser un gimnasio, además de que se encuentran otras personas que están realizando el casting. Ante esto, los fanáticos de ambos aseguraron que se vendieron a Televisa y no les importó traicionar a Televisión Azteca. ¿Qué opinas sobre Maki de Exatlón? ¿Crees que hizo una mala jugada a la televisora de la Jusco?